Venezuela, me van a disculpar, pero Venezuela estatizó hasta el gato en su momento. Hasta el gato. O sea, la agricultura, la industria manufacturera de cuero, todo fue estatizado. Para los empresarios nacionales. No, ¿qué empresarios nacionales se lo metieron al bolsillo del Partido Socialista y Comunista venezolano? Empresarios nacionales, empresarios nacionales. No me cuente cuentos. Nunca gestión de las y los trabajadores. Yo le voy a decir una cosa. Nunca gestión de las y los trabajadores. Eso es socialismo. El problema con usted es que siempre que la cosa no funciona, no fue socialismo. No fue verdadero socialismo. Siempre. Entonces, ahora resulta que Maduro está al nivel de Milton Friedman. ¿Tú me dices que hubo gestión de los trabajadores en esas empresas? O sea, Maduro sigue las recetas de Milton Friedman, de los Chicago Boys. ¿De qué me está hablando? Tú me dices que las empresas nacionales en Venezuela fueron gestionadas por sus trabajadores. No, no fueron. Son deshonestos intelectualmente. El tema fundamental es que desde la izquierda, efectivamente, existen dos modelos de gestión empresarial. Uno que es centralizado estatal y el otro es el que se utilizó en el norte de España con los anarquistas. ¿Ok? Usted puede decirme, efectivamente, que este no es el modelo anarquista de gestión empresarial. ¿De acuerdo? Pero no me diga que el modelo de gestión centralizado estatal es de derechas o liberal. Seamos honestos intelectualmente. Una vez. ¿Qué es lo que se llama?